Y como están gente de YouTube, espero que estén super bien el día de hoy chicos, bienvenidos al segundo capítulo de Blaina Hoy tengo una de cosas chicos que no se pueden imaginar, para empezar como pueden ver estamos estrenando skin, vean esto, vean esta chuladez Está bastante, bastante bonita esta skin, me gusta muchísimo y espero que a ustedes también les guste También tengo que comentarles algo super importante y es que ya había grabado el segundo capítulo de Blaina Pero como soy el mejor del mundo, se me borró la grabación, se me borró el audio, fue una auténtica basura, se me borró todo tal cual Y pues literal chicos, o sea, grabé el episodio y pues nada, ni siquiera se grabó bien, o sea, que estamos bastante mal Pero pues nada chicos, aquí estamos en el segundo episodio de Blaina, avancé muchísimo también por mi cuenta fuera de cámaras Y es que miren, o sea, vamos a matar este escaletito por acá que me está poniendo bastante nervioso Vamos a matarlo antes de proseguir, ahí estamos chicos, entonces miren, miren lo que yo hice en el anterior episodio Bueno, no en el anterior episodio, en el capítulo que no grabé, miren eso, o sea, miren esa, esa pedazo de barda me costó chicos O sea, eso es una montaña, vale, esa parte es una montaña, entonces me costó muchísimo poder limpiarla Pero pues bueno, me tardé alrededor de una hora, una hora y media, la verdad es que sí fui un proceso bastante largo Y como pueden ver, ahí delimité lo que va a ser nuestra futura casa, nuestra futura base aérea Y pues bueno chicos, la verdad es que hay muchísimas cosas que comentarles, muchísimas cosas que hacer en esta serie Yo estoy muy emocionado, o sea, realmente estoy bastante, bastante emocionado por lo que se viene Pero pues nada, ahí pueden ver chicos, está toda nuestra estructura Ahí está pues toda la pared y todo lo que tuve que hacer fuera de cámaras, porque bueno, avancé muchísimo También en la parte de nuestra casita provisional chicos, la avancé bastante O sea, como pueden ver, aquí están ya los cofres, aquí tenemos pues materiales varios Aquí tenemos bastante piedra que la vamos a utilizar en el capítulo de hoy para la parte de construcción Aquí tenemos pues todo lo que tiene que ver con herramientas Y pues bueno, este cofre por el momento está absolutamente vacío Dicho todo esto chicos, vamos a dormir porque no hay nadie en el servidor ahorita Entonces podemos dormir tranquilamente y pues bastante gozosos Entonces pues nada chicos, ya que es de día vamos a empezar con el episodio Ah, ah, pero antes, pero antes chicos, lo que quería hacer es que miren En la parte de abajo fue donde conseguí toda, toda mi piedra Aquí literalmente me la pasé mucho tiempo, o sea, mucho tiempo consiguiendo toda mi piedra Y dejé el hierro para poder abrirlo aquí con ustedes en el capítulo de hoy de Playna Entonces pues como pueden ver, vamos a picar por primera vez hierro Literal es el primer hierro que voy a picar en esta serie Entonces pues nada chicos, la verdad estoy muy emocionado porque es un material Que pues bueno, al principio de cada serie es súper padre O sea, realmente es como encontrar diamante ya después Entonces pues nada, vamos a recoger todo este Iron Que como les digo, o sea, me esperé para abrir un episodio O sea, aquí tenemos compromiso al full, o sea, literalmente me esperé Porque lo encontré ya desde hace, desde el día de ayer que me puse a jugar fuera de cámaras Entonces lo encontré desde ayer, me aguanté las ganas y tuve que hacer todo con herramientas de piedra Para que ustedes se dieran cuenta de cuando nosotros, bueno más bien cuando consigo los materiales Entonces pues hay bastantes menas de hierro como pueden ver aquí Y pues por mí bien, o sea, por mí pues bastante bien Lo agradezco, lo agradezco muchísimo Y pues nada chicos, les digo, o sea, estuve jugando mucho tiempo fuera de cámaras Y mi episodio no se grabó, la verdad es que me puse bastante triste Pero pues bueno, no hay mal que por bien no venga Como diría mi abuelo Entonces pues nada, vamos a recoger toda esta mena Que pues es bastante, como ya pueden estar viendo Es muchísimo hierro que nos va a beneficiar Como no tienen una idea Quitamos esto por aquí Esto por aquí ¿Cuántos vamos a llevar? Llevamos 23 menas de hierro Es que, o sea, chicos, está siendo increíble Ayer como les digo me tardé mucho tiempo haciendo esta mena Mucho tiempo consiguiendo los materiales que vamos a necesitar Para seguir levantando nuestro muro Porque vamos a levantar un muro Ya más o menos voy a explicar Cómo va a estar este show de nuestra casa en la parte de arriba Pero va a estar algo majestuoso O sea, sinceramente va a ser lo más majestuoso que voy a hacer en Minecraft Survival Porque bueno, una cosa es Minecraft Creativo Y otra cosa es Minecraft Survival Creo que era todo el hierro Sí, era todo el hierro, chicos 34 menas de hierro que no está en lo absoluto nada mal Eso nos va a ayudar para conseguir bastantes herramientas Que nos van a acelerar el proceso de conseguir los materiales como piedra Y pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a darle, vamos a recoger este carboncito Ya que estamos por aquí Vamos a recogerlo súper rápido Y nos vamos a la parte de arriba Porque toca construcción, ¿vale? Toca empezar a hacer nuestra base Empezar a levantar los muros Como pueden ver, ahorita les voy a mostrar en la parte de arriba Ya levanté un muro, ¿vale? Que me costó muchísimo trabajo No tienen idea qué trabajo me costó Porque miren, literalmente era una montaña O sea, eso... O sea, limpié una montaña O sea, eso fue lo más hardcore Limpié literal eso O sea, de la parte de allá Esa parte Limpié La parte izquierda Y me quedó esto O sea, no saben cuánto tiempo me costó Levantar toda esa pared Entonces, pues bueno, nada Vamos a seguir levantando toda la pared No sé cuánto tiempo me vaya a tardar Pero bueno, vamos a dejar Mientras cocinando esta parte Vamos a meter... Ah, de veras tenía aquí carne Vamos a meter todo el hierro Debería ser otro horno también Pero pues nada, vamos a dejar... ¿Qué podemos dejar? Creo que todo esto lo ocupamos Excepto algunos materiales Dejamos esto Dejamos esto Y vamos a dejar un poquito de carbón Aquí en la parte de abajo Ya tenemos 10 de carbón En esta parte Tenemos dos puertas Que vamos a dejarlas por acá Porque no vamos a ocupar En lo absoluto Vamos a ponernos Algunas Yo qué sé Vamos a ponernos Un stack de esto Vamos a ponernos un stack De esto, chicos Y creo que con esto Estamos listos para empezar La parte de construcción Del capítulo Estoy muy contento Estoy muy emocionado Porque de verdad, chicos La casa que estoy planeando Es que, neta La casa que estoy planeando Chicos, no tienen ni idea O sea, no tienen ni idea De lo padre que va a quedar Todo está en mi cabeza Yo lo sé Pero pues va a quedar increíble O sea, ya les digo yo Que va a ser algo Que va a quedar muy padre Aquí tenemos una pequeña subida Provisional Porque literalmente subir Pues es un rollo, ¿no? Como quien dice Es un rollazo Vamos a subir por acá Esta es nuestra pequeña subida Provisional Ya estamos aquí arriba Vamos a bajar Ay, me bajé dos corazones No importa, vamos a comer un poquitito Como pueden ver, chicos Aquí tenemos una vista Increíble del mapa O sea, vean eso O sea, obviamente Ahorita bajé los chunks ¿No? Pero vamos a tener una vista Bastante padre allá Aquí tenemos una pequeña Sala de estar Que bueno, ya la vamos a ir Convirtiendo A lo largo de los capítulos Y pues nada, chicos Ay, ándale No me traje la piedra, men Es que, chicos Les digo, o sea Es que Ay, señor mío De verdad Me gustaría que alguno de ustedes Estuviera aquí Y me estuviera diciendo Alfredo, no seas pelotudo Baja por las cosas Ay, me costó mucho subir Pero bueno, chicos Vamos a agarrar Todos los stacks de piedra Para empezar a levantar Los muros que les digo Literalmente vamos a ocupar Todos los stacks Para subir todos los muros Y después de eso, chicos Es que les digo El capítulo de hoy Va a estar Va a estar increíble Después de eso, chicos Vamos a ir a explorar ¿Vale? Nos toca Exploración El día de hoy Nos toca capítulo De exploración Al igual que de construcción Este capítulo va a estar Bastante Bastante Completo Entonces pues nada Aquí a ver Nos vamos a partir Las piernas otra vez Pero bueno No pasa nada No pasa ni medias Como bien diría El amigo Willy Vamos a quitar esto por aquí Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Quitamos la tierra Y ponemos esto Ahí está Como pueden ver, chicos Este espacio ya está delimitado Como pueden ver ahí Ya está absolutamente Delimitado Aquí ¿Vale? Ahí creo que me pasé Un poquitillo Pero aquí ya está Delimitado el espacio Vamos a ir poniendo Esto por aquí Esto por aquí Así quiero ir en la parte En toda esta parte ¿Vale? Chicos Literalmente aquí quiero ir En toda esta parte Vamos a poner esto aquí Esto por acá Literalmente tenemos Mucho muro que alzar Lo que estoy planeando Chicos Básicamente es levantar el muro Pero solamente En la parte Eh Digamos Esta es la parte de enfrente Quiero limitarlo En izquierda Atrás Y en la derecha Eso es lo que quiero hacer Entonces siento que va a quedar Bastante Bastante bien Bastante estético Y bastante bonito No te caigas Alfredo Uy Casi Me caigo Casi La liamos Vamos a ponernos Esto por aquí Esto por acá Esto por aquí Y subimos Eh Chicos Me gustó muchísimo La skin O sea Me gustó Bastante La skin Vamos a romper esto Para no utilizar Ningún bloque Y poder subir Más fácilmente Me gustó muchísimo La skin O sea Realmente fue algo Que me gustó Bastante Vamos a empezar A subir Esto de dos bloques Yo creo Vamos a shiftear Para que no ocurran Accidentes Neta Como les digo A mi me está encantando Grabar Blaina O sea Realmente Minecraft es un juego Que me gusta muchísimo O sea Realmente Disfruto mucho Comentarlo Disfruto mucho Grabarlo Disfruto mucho Todo Pero o sea Lo decía en el capítulo Que se me borró Chicos Que es como que Un poquito complicado Porque yo no estoy Tan acostumbrado A estar hablando En todos los capítulos Entonces Si es como que Un poquito complicado Estar hable Y hable Y hable Porque literalmente Estás hablando Todo el rato O sea Si me entienden O sea Es como que estás Hable y hable En todo el capítulo Para que se haga Más dinámico Y no se haga Simplemente Oh Ay casi me mato Ay Así como les decía No es como que Yo quiera que el capítulo Se haga pues aburrido Y así Por eso es que Trato de siempre Siempre Andale Es que por eso Se me traba la lengua Trato de siempre Güey Alfredo habla bien Trato de siempre Ya no sé vocalizar Trato de siempre Hablar Siempre Tratar de tener algo Interesante Que comentar Para que pues El capítulo Sea un poco Más dinámico Y pues no sea Como que Simplemente estar callado Estar construyendo Porque eso Sinceramente no me gusta Siento que Atrae Muchísimo menos Pero pues nada Vamos a terminar De construir Aquí esta parte Quedan bastantes bloques O sea Como pueden ver Todo esto va a ser Un muro O sea Es que va a ser algo O sea No sé Va a ser algo Bastante complicado De hacer Voy a pasar Muchas horas Grabando Muchas horas Editando Bueno no editando No Editando Realmente no Pero voy a estar Muchas horas Jugando Voy a estar Mucho tiempo Conectado al servidor Para pues levantar Todo este muro Que como les digo Es gigante O sea Literalmente va a ser Un muro gigante Que nos va a rodear La parte izquierda La parte de atrás Y la parte derecha De nuestra futura casa También me gustaría Hacer las escaleras En el capítulo de hoy Pero es que ya sería mucho O sea Realmente ya sería mucho Pero bueno Vamos a poner Esto por aquí Y miren Está perfecto Vamos a poner Esto aquí Creo que si es esto No creo que es aquí En efecto No No si es acá No Creo que si Creo que si Entonces vamos a Vamos a levantar Toda esta parte Vamos a poner Las partes que No estén llenas 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Creo que esta parte Va a ser Un poquito más difícil Digo más fácil De 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 colocar Por el tema de la montaña O sea Lo que siento que no va a ser Tan complicado O más bien Tan tardado Como las otras partes Porque hay partes Donde no hay nada O sea Literalmente Partes donde No hay absolutamente Nada Entonces Eso siento que va a ser Como que lo complicado No lo complicado Pero si lo más tardado O sea Realmente Hay cosas que me va a tardar Demasiado Obviamente no lo voy a hacer En capítulo Porque si no Esto nos puede tomar Toda la vida en grabación Pero la verdad es que Si que Ay ya llegué Ay ya llegué Que tosco Eh Ok Mira vamos a poner Esta Este pedazo de tierra Provisional Ok si ya llegué Nice Es que vean esto Loco Vean esto Está quedando Bastante bonito Vamos a quitar Esto de aquí Esto de acá también De acá también Colocamos esto Eh Colocamos esto Ahí está Eh Y pues nada A ver vamos a colocarnos Esto por aquí Esto por acá Ahí está Colocamos Eh Vamos a poner aquí Una pequeña Una pequeña base Para terminar de llenar Estos huecos Eh Literalmente tengo que bajarlo Hasta ahí Vale Literalmente tengo que bajarlo Hasta ahí Ponemos esto Ponemos esto Creo que si está quedando Bastante simétrico O sea Esto es algo que también Me gusta cuidar muchísimo Que todo quede bastante simétrico Siento que si se ve Uy Siento que si se ve bastante Más bonito Un Un Una construcción Ahí está Todavía tenemos toda esa parte Que bajar chicos Eh Que realmente creo que va a ser Lo mejor Creo que va a ser Eh Muchísimo mejor Mejor empezar Desde la parte De abajo Uff Creo que me equivoqué En el Ok Me equivoqué En la construcción Eh Bueno Vamos a colocar esto por aquí Esto por aquí Y subimos Ahí está Colocamos esto acá Esto acá Vamos a empezar A subirlo Desde aquí Ahí estamos Colocamos esto Colocamos esto Pa 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 Pipam Ahí está Colocamos Uno Un dos Un dos Un dos Eh Y uno Y así vamos a empezar a subir chicos Como les digo O sea Realmente esta parte Me gusta bastante Porque es una parte De construcción Que a mí Me gusta bastante La construcción Eh Los capítulos de construcción Más que nada Que he visto de otros creadores Me gustan muchísimo Eh Los capítulos de construcción Aquí en minecraft Entonces No sé Es como que Como que hasta se me hacen satisfactorios Y eso Y eso A ver O sea Depende Lo estoy haciendo Pues bastante rápido O sea Si lo hiciera lento A lo mejor Y si Sería un poquito Un poquito feo ¿No? Pero pues bueno Ahí estamos Lo estamos haciendo Bastante rápido Creo yo Y pues nada chicos Nada más levantamos esto Yo diría que levantamos Este muro Eh Y ya lo demás Lo dejaremos para el siguiente capítulo O para fuera de cámaras Depende Eh De que tanto yo Disfrute Porque también tiene que ser algo Que disfrute Entonces Si dejo de disfrutar el construir Pues nada Lo dejamos aquí Y lo vemos en el siguiente capítulo Pero pues ahorita Creo que estamos Bastante bien Bastante correctos Vamos a hacer un 2-3 Un 2-3 Un 2 Eh Ya se me va a acabar otro stack Es que les digo O sea En el tema de construcción Las cosas acaban En un abrir y cerrar de ojos Colongamos esto aquí Chicos Bueno ahorita Ahorita les enseño Es que neta No No puede ser Que me haya quedado un skin Tan bonita En serio Me gustó mucho el skin Como es esto aquí Como es esto aquí Y nice Vean eso Es que de verdad chicos No pueden No pueden notar Mi felicidad Locos Porque neta Es algo que Para mi va a ser Muy especial O sea O sea Muchos dirán Ah no se que No se cuanto Pero Pero realmente Para mi va a ser algo Muy especial O sea Sinceramente va a ser algo Muy bonito Muy especial Vamos a quitar esto Quitamos esto Subimos Subimos Eh Ok creo que Aquí si llego Uy Ahí está Ya nada más nos faltaría Elevar todo este muro Chicos Como pueden ver Es muchísimo O sea Realmente es Bastante Nos queda bastante Muro todavía Por subir Pero bueno Colocamos Uno dos Uno dos Eh Nos queda bastante O sea Realmente me impresiona El nivel de construcción Que voy a hacer Porque esto va a ser Increíble chicos O sea yo dije Esta es mi primer serie De minecraft Pero lo voy a hacer A lo grande A lo bestia Como lo quieras llamar Quiero hacerlo O sea de verdad Algo increíble O sea que tú digas Dios mío De hecho no se si se pueda Publicar después el mapa Para que Si alguien quiere jugarlo Dentro O sea que alguien Literalmente se meta A Blaina Quiera jugarlo Y así Eh Ay wey Pero Pero no sé O sea la verdad es que Bastante padre Bastante correcto Este show Colocamos uno Otro Colocamos uno aquí Uno aquí Y aquí está Subimos de dos en dos Estaría bastante padre Que algunos seguidores Que Ay Alfredo Bueno vamos a quitar esto Nada más porque Porque me da cosita Que algunos seguidores Ya después puedan Ah es que este es de uno Ah ok 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 Entonces colocamos uno Para ir muchísimo más rápido Dos Uno dos Uno dos Uno dos Estaría bastante cool Que más suscriptores Pudieran jugar El mapa de Blaina O sea estaría bastante cool No sé si se pueda eso En teoría yo digo que sí Pero Pero pues ya lo veremos Ya lo veremos con el tiempo Mientras vamos a concentrarnos En crear Una estructura gigantesca Esto va a estar genial O sea Literalmente esto va a estar Súper bonito Va a estar súper padre Bien estructurado Porque Quiero que esté O sea que sea algo increíble O sea que ustedes lo vean Y digan Dios mío Que construcción Se acaba de lanzar Este perro feo A ver subimos Otros dos Y pues nada chicos Eso es básicamente Lo que quiero Para esta serie Que ustedes vean El nivel de construcción Y digan Madre mía Willy Pero que haces aquí compañero Pero bueno chicos Recuerden que ya tiene Mucho tiempo Que no juego Minecraft O sea Literalmente yo jugaba Pero pues en Cerve Ese tipo de Skywars E-Wars Ese tipo de cosas Pero nunca me había puesto Tan en serio En un mundo Así digamos Survival Como ahorita O sea Literalmente nunca me había puesto Así como que tan en serio Hasta ahorita Y eso porque pues bueno Me animé a crear esta serie Conto con otros creadores Ya lo saben Y pues eso como que fue No sé Fue súper bonito O sea como que se me vino Esa idea a la cabeza Y fue súper padre Entonces pues hay muchas cosas Que descubrir Hay muchas cosas que como les digo Yo no tengo ni idea del survival Y pues me Me voy a ir a estar Me voy a informar Con el tiempo Entonces vamos a Subimos por acá Subimos por acá Tenemos que hacer la miniatura Igual ya vamos a hacer la miniatura Cuando acabemos esta parte De la casa Que va a quedar Increíble Va a quedar impresionante Quedamos otros dos Ya casi se nos acaban Los stacks ¿Cuánto nos quedará? Uy ok Ya casi acabamos No sé si me de la piedra Esperemos que sí Esta es la parte Atrás de la montaña De hecho debería estar También subiendo La otra parte Porque creo que La otra parte Todavía no la acabo Colocamos esto aquí Esto aquí Creo que todavía no la acabo A ver vamos a ir hacia la Uy Se me trabó chicos Perdón por ese Por esa Este Transición Se vio medio extraño ¿No? Comemos un poquito Quitamos esto Quitamos No Nos vamos por acá a la izquierda Quiero ver Creo que todavía no la No todavía no la alzo Me gustaría también alzar esta parte Ok Si es que está demasiado baja De hecho creo que nos vamos a dedicar más A esta parte Porque es como que la parte que más se ve de la casa Entonces vamos a alzar esta parte A ver colocamos Uno Dos Uno Dos Si vamos a dedicarnos a alzar más esta parte chicos Porque como pueden ver Es literalmente la parte que más se ve Porque es la parte de enfrente Ya casi no tengo piedra Creo que fue un error Creo que fue un pequeño error El hecho de De centrarme tanto En la parte de atrás Eh Pero pues bueno No pasa nada No pasa Ni media Ay Dios Casi me cago Le colocamos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Vamos a tratar de hacer lo más rápido posible chicos No sé si el episodio se me alargue mucho Si nos dedicamos a la exploración Eh Espero que no Espero que no se me alargue Eh Mucho Porque si se me alarga mucho chicos Ahí sí que va a estar un poquito más complicado Eh Porque no quisiera un video tampoco tan largo Eh Ya saben que los videos de Blaina Quiero que duren alrededor de Eh Sus 25 minutos 30 minutos Para que no sea tan pesado Tampoco el proceso de ver Eh El tema de construcción El tema de edición Y todo ese show Eh Pero bueno A ver Vamos a ver Que rollo Oh Ok Si voy bien Ahí está Perdón chicos Si me quedo callado Es que me estoy tratando de concentrar Eh Ok Necesito aquí ya cerrar esto Uh A ver ¿Cómo podemos? Creo que sería aquí Ah Por aquí Creo que sí sería aquí A ver Vamos a bajarnos un poquito Colocamos esto Colocamos esto Ok Ya no tenemos piedra Colocamos esto Esto por aquí Esto por aquí Y ya Uno dos Uno dos Uno dos Uno dos Ahí está chicos Esquinita De verdad Ya me imagino la construcción chicos Que voy a hacer Y es que va a estar increíble O sea no se pueden imaginar La construcción tan tosca Que voy a hacer Antes de que alguien Me diga Ah es que Alfredo Lo vas a hacer en creativo Que no sé qué Chicos En este servidor Ni siquiera se puede activar El modo creativo Entonces no se preocupen por eso Ustedes Solamente dedíquense A disfrutar de la serie Yo no tengo por qué mentirles Todo esto lo vamos a hacer En supervivencia Eh Como pueden ver O sea literalmente Ah ya no tengo piedra Ok Ok ya no tengo piedra Vamos a Vamos a ir a la parte de abajo Porque quiero ver Cómo está quedando O sea quiero ver Cómo está quedando Todo el murote Que estoy haciendo Eh También me gustaría quitar esto Se ve bastante feo A ver vamos a subir Vamos a subir Un poquito chicos Perdón por el Por el pequeño retraso Pero quiero Realmente quiero quitar esto Porque se ve bastante feo Ahí está Ponemos uno aquí Eh Un otro aquí Ahí está Ponemos uno aquí Y lo tenemos Eh Vamos a quitar esto Es que se ve muy feo O sea si les soy sincero Se ve bastante feito Ay Eh Tengo pala Eh No tengo pala Bueno vamos a tener que quitarlo con la mano Eh Pero como les digo chicos O sea quiero Y quiero irme a la parte de abajo Y checar Eh Literalmente cómo está quedando esto Porque no sé O sea va a estar algo Va a ser una construcción increíble O sea ya les digo yo que va a ser una construcción Completamente impresionante Eh Espero que se me esté escuchando bien Porque como les digo He tenido ya muchos problemas con el audio O sea pero muchísimos O sea literalmente ha sido de que Se escucha el juego así súper fuerte Ay wey Se escucha el juego súper fuerte Y yo casi no me escucho O sea ese tema Ah Me molesta bastante Porque por eso borré El video Porque ya lo había subido O sea literalmente ya había subido ese video Eh Y tuve que borrarlo Entonces pues la verdad es que me dolió Me dolieron mis 30 minutos perdidos Je Pero pues nada Vamos a intentar De hecho chicos Creo que sí Creo que sí vamos a poder Eh Tener un par de 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 tiempo de De ir a exploración Lo cual me gusta bastante Porque nos puede dar Bastantes alegrías Vamos a agarrar todo esto Porque bueno Uno nunca sabe cuándo vamos a necesitar Eh Bastante Tierra Vamos a dejar Estas cosas para prepararnos Para ir De excursión Como quien dice Vamos a dejar esto Eh No de hecho nos lo vamos a llevar Sí, sí, sí Nos lo vamos a llevar Por si es que nos metemos Eh Muy aprietos Aquí tenemos chicos Primeros lingotes de hierro Qué emoción Qué fucking emoción Eh Vamos a dejar esto por aquí Y con esto de hierro Se preguntarán Alfredo Qué vas a hacer el día de hoy No, no, no Así no se preguntan Se preguntarán Alfredo Qué vas a hacer Con este de hierro Pues literalmente chicos Lo que voy a hacer Es hacer un pico Vale Por si es que llegamos a encontrar Diamante o algún material Así que tú digas Pero madre mía Eh A ver Vamos a poner Estos palos aquí Eh Y colocamos Nuestro primer piquito Paps Ahí está chicos Tenemos nuestro primer pico De hierro Que esto mira Pica Pica rápido ¿No? Lo que vendría haciendo Y también Eh Lo que me gustaría hacerme Es un peto ¿Vale? Es un peto Eh Y una espada Porque bueno Nunca sabe cuánto tendrás Que luchar Vamos a tomar Eh Esto de madera Porque nos hace falta Bastante madera Para crear los ¿Qué? Ah Ok 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 Pensé que todavía no se crafteaba Ahí está Ponemos palos Hacemos uno Eh Colocamos para No, no, no Esto no es aquí Colocamos para una espada Ahí está Let's go Ya tenemos dos herramientas Y eh A ver Creo que lo demás No es tan útil Eh De hecho creo que Creo que una hacha También estaría bastante bien Eh Ahí está Lo tenemos Tenemos otra hacha Y ya por último chicos Me gustaría hacerme un peto ¿Vale? Pa Lo tenemos Let's go Y ya con esto chicos Creo que estaríamos bastante bien De hecho Creo que sí, sí, sí Creo que nos va a salir rentable Hacernos otro pico Eh Hacernos otro pico de hierro Ahí está Entonces chicos Vamos a dejar esto por aquí Esto por acá Esto por acá Eh Estos balones me los voy a llevar Por cualquier cosa Y nos vamos a poner El petito Precioso Vamos aquí Lo ponemos Miren eso Vean eso Vean eso por favor Vean Que guapo me veo Entonces pues nada chicos Eh Aquí tenemos ya nuestras herramientas Que nos vamos a llevar Eh A nuestra exploración Vamos a dejar esto por aquí Eh Esto por aquí Esto Esto por acá Ah Esto por acá Esto por acá Esto por acá Esto por acá Y pues nada chicos Vamos a ir de exploración Este Este tiempo que nos queda Eh Aquí de capítulo Vamos a ir de exploración Eh Entonces pues nada A ver Antes que todo Me gustaría hacer la miniatura Para que no se nos haga Más tarde A ver Vamos a hacer la miniatura Vamos a hacer La miniatura Nos va a quedar Bastante loca A ver Hacemos esto Hacemos esto Vean eso Vean eso Loco Se va a ver Majestuoso Eh Ahí está Hacemos esto Por aquí Hacemos esto Por aquí Eh Ahí está Vean que Miniaturiz A ver no De hecho me gustaría quitar Todo esto Ahí está Eh Ahí está Eso Y ahora La acercamos Subimos un poquito Pero chicos Soy nuevo Haciendo miniaturas De minecraft La verdad es que Soy nuevecito A ver vamos a quitar Todo esto acá Porque no me dejan Ver Vamos a quitar Todo esto Absolutamente Por acá Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver perdonen Chicos Perdonen Es que ya saben Que me emociono Con este tipo de cosas Quitamos el HUD Ahora sí Hacemos Posamos Posa Alfredoncio Tú posale Tú posale Ahí está Hacemos La captura De pantalla Vean Qué Miniatura Nuestro futuro Hogar Chicos Ah Ok No sé Qué está pasando Ah Qué Bueno Vamos a suponer Que sí se hizo La miniatura Ahí estamos Entonces pues nada Chicos Avanzamos Con el capítulo Entonces chicos Vamos a ir De exploración La verdad es que Estoy bastante contento Porque Contecto Estoy bastante contento Oh boy Acabo de decir lo mismo Chicos Estoy bien raro Literalmente Ok Otra vez Estoy bastante contento Ahí era la palabra Estoy bastante contento Chicos Porque Este episodio Va a tener todo Va a tener construcción Va a tener Una parte de De exploración Entonces no sé Eso me motiva mucho O sea realmente Me llama bastante la atención Vamos a matar Este par de vacas Uy tengo comida Si tengo 19 Lo tenemos bastante hecho Hay una araña No entiendo por qué No se mueren las arañas A ver Vamos a ir por esa araña Y pues nada chicos Quiero hoy checar Qué es lo que tenemos Por aquí cerca De nuestro terreno Hola arañita ¿Cómo estás? Perfecto Quiero checar Qué tenemos aquí En la parte De nuestro terreno Porque Oh Ok Aquí hay otra montaña Si 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 Esta es otra montaña Pensé que era la mía Como también está cayendo Ahí lava Pensé que era la mía A ver Vamos a acercarnos un poquito Eh A ver Realme Hola 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 Hay muchas montañas Eh Uy ¿Qué es eso? Cerditos Ah son cerdos De hecho Eso nos va a ayudar Bastante para la comida Hay demasiada Hola Hola Ojito Esta montaña Oye Está bastante padre Vean esa agua Se ve bastante bien Aquí hay un buen de cerdos Aquí hay un montón de cerdos Vamos a recoger Todos los chuletones Porque eso nos va a venir Vamos De perlas Ay no Ah Se mató de caída Pobrecito Eh A ver Vamos a intentar matar A todos los que podamos Ah ya no tengo comida Neta Es que literalmente No sé por qué Eh El personaje se cansa tanto Cuando vas corriendo O sea Creo que se Bueno más bien Se cansa más corriendo Que cuando estás Eh Que literalmente Cuando estás construyendo Lo cual es un poco extraño Pero Pero bueno Eso nos va a venir de perlas Locos Tenemos un buen de comida ya Eh Vamos a seguir explorando A ver qué hay por acá Eh Porque literalmente Esta semilla Creo que es una de las mejores O sea No nos pudo Eh Ok ¿Qué es eso? Oh Hay un árbol de De champivacas Así se llamaban creo Ahí en la parte de abajo Eh Vean Cuánto cerdito What También hay conejos Chicos Que no sé realmente En esta versión Que te den los conejos A ver Matamos esto Matamos el otro No sé que te den los conejos Chicos A ver ¿Qué te podrá dar un conejo En esta versión O sea Antes Oh Dios ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Matamos a este cerdito? Bro Bro ¿Qué es este lugar? Loco Dios ¿Qué es esta construcción? Loco ¿Qué es esto? Men Esto está enorme Loco Chicos A ver O sea Es que me quedé sin palabras Literalmente me acabo de quedar sin palabras ¿Qué es esto? Está gigante ¿Cómo será en la parte de atrás? Bro Ok Hay un montón de vacas también Esto me gusta igual Ven acá Ven acá Ven acá Eh Chicos Me acaba de impresionar esta estructura O sea Chicos ¿Pues en qué estoy? ¿En qué semilla me metí? ¿En qué semilla creamos el servidor de Blaina? ¿Qué es esto? Bro Esto está enorme O sea De verdad Chicos Está gigante A ver Vamos a subirnos un poquito Para apreciarlo un poco Chicos Es que ¿En dónde estoy? Loco ¿Ve esto? Esto está gigante En la parte de allá Tenemos ¿Qué es eso? ¿Son vacas? Ah no Es tierra Ja 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 Troll face Vamos a subirnos aquí Para tomar altura Y apreciar bastante mejor Eh Lo que tengamos a nuestro alrededor Chicos Es que esto es increíble Loco Vean eso Vean esto Vean esta montaña Que es enorme Bro De verdad Me está impresionando Lo de Lo de los Lo de los cerditos O sea Hay muchísimos cerditos A ver Vamos a matar uno por aquí Otro por aquí Esto por aquí Bro Es que de verdad Esto me parece impresionante Y vean eso ¿En qué semilla estamos Loco? ¿En qué semilla estamos? De verdad Aquí hay otra parte De Vean eso Es que hasta parece un elefante Y todo Perdón mi imaginación Pero ¿Estas son flores? Sí Eh Vamos a seguir matando Los cerditos Chicos Pues ¿Cuántas? ¿Cuántas chul... Tenemos 39 chuletones Hazme el favor Vamos a matar Este Este Amiguito más Vean esto Es que vean esto Me parece increíble De verdad Me parece impresionante Loco Me parece de verdad Increíble Este tipo de biomas No sé Es que chicos Siento que De verdad Mejor semilla No pude haber pedido Literalmente Blaine Estén una semilla Increíble A ver Subimos Subimos por aquí Vamos a ver Que hay en la parte De arriba Bro Es que vi Cuánta montaña Hay men O sea A lo mejor Y me agarré Una de las más Eh De las más Chiquitas Ok Eso suena bastante raro Pero Pero vean eso Chicos Está gigante Vean eso Parece un león Eso Miren ahí Su colita Su cuerpo Su cabeza Es que tengo mucha imaginación Chicos Vean eso Men Chicos Es que de verdad Me acabo de impresionar Mucho O sea De verdad Me acabo de impresionar Demasiado Vamos a ir aquí A la parte de la lava A ver si encontramos Algo interesante No Es que de verdad Me acaba de impresionar Muchísimo la semilla O sea De verdad Tenemos Muchísima cosa Que explorar O sea Tenemos Muchas cosas Que explorar O sea Demasiadas Literalmente Demasiadas cosas Que explorar Demasiadas cosas Que hacer aquí ¿Qué es esto? Creo que es más ¿Era Aero o no soy yo? O no Era yo Era yo Ay Ay Yo voy aquí Men Es que de verdad Chicos Me parece impresionante Men Me parece increíble Esto Vamos a quitar Esto por aquí Chicos Me parece Impresionante Esta semilla O sea Ya les digo yo Que me parece Algo completamente Impresionante No Es que Chicos Es más Es más Vamos a dejarlo Para el siguiente capítulo Chicos Porque Oh Girasoles Loco Están bien Bonitos Men Están bien Bonitos Vamos a llevárnoslos Men Están bien Bonitos Men Si los agarro Ok Si los agarro Men Están bien Bonitos Los girasoles Men Es que Chicos Vean eso ¿Qué es eso? Hay calabazas Bro Bro Es que De verdad Que semilla Que semilla Bro De verdad Estoy muy contento Con la semilla Que nos tocó Aquí en Blaina Chicos Es que Que increíble De verdad Que increíble O sea No sé Me emocionó mucho No pensé Que tuviera una semilla Tan cool Vamos a ir por esas Calabazas Chicos Y creo que Con eso Vamos a despedir El episodio De hoy Pero no O sea De verdad Que increíble Que increíble Creo que eso se quita Con la espada Ahí está Chicos Es que Que increíble O sea No sé De verdad Estoy muy emocionado Esto Oh Ahí hay hierro Ahí hay hierro Vamos a bajar por ese hierro Súper rápido Chicos Es que Vean Otra mina Chicos Que es esto Que es esto Literalmente Que es esto Vamos a agarrar Muchísimo más Hierro Hola Que es eso Ok Se escuchó un ruido Medio turbio Aquí Es que Miren Ah Ok Es una mina Ok Es una mina Sin Sin camino Eh Pero pues nada Chicos Eh Literalmente Esta semilla Me acaba de impresionar Muchísimo Este capítulo Se alargó Un poquito más Eh Perdónenme No sé Si sea mejor Más largos O más cortos Eso suena un poquito Feo también Eh Pero pues nada Chicos Literalmente Eh Aquí vamos a acabar El episodio De hoy Tuvimos un poquillo De exploración Un poquito De De construcción De hecho Bastante de construcción Eh Pero pues nada Chicos Como pueden Eh Como pudieron estar Viendo a lo largo Del episodio Todavía tenemos Muchas cosas Que hacer Blaina Todavía tiene Para un montón De cosas Aquí hay otra mina Eh Como les digo Blaina Todavía tiene Para un montón De cosas Chicos O sea No No tienen Ni idea Cuántas Cosas Todavía nos Queda Hacer Aquí En Blaina Ya se Va a Hacer De noche Pero Vamos a dirigirnos A nuestro Hogar Aquí en El amanecer Chicos Eh Pero pues nada Espero que les haya Encantado Este capítulo De verdad Que espero que Que apoyen En esta serie Me gustaría Muchísimo Que esta serie Sea apoyada A lo mejor Y no Cuando la esté Sacando Pero si Después Cuando Pues la serie Se haga un poquillo Más reconocida Vamos a intentar Llegar a nuestra casa Chicos Y creo que con eso Lo tendríamos Bastante hecho Comemos un chuletón Eh Y pues nada Chicos Espero que les haya Encantado Este video Si les gustó Por favor Regálenme un like A ver No sé si llegar Primero a la casa Y despedir el episodio O hacerlo de una vez Eh Nah Vamos a hacerlo de una vez Chicos Oh Ya llegamos De hecho ya llegamos Eh A ver Vamos a acercarnos Un poquillo más A ver Es que Ni siquiera Sé donde estoy yendo Hay un creeper Ah Creo que si es por acá No porque Quiero la parte De la lava O no Hay muchos creepers De diferentes colores Chicos Eso también es lo que He estado viendo Ah ok Esta es la lava Que encontré Ah no Ok Aquí otro lado De lava Eh Ya casi llegamos Creo Pero pues nada Chicos Vamos a acabar Aquí Este capítulo Espero que te haya gustado Mucho Este capítulo De Blaina Si te gustó Por favor Regalame un like Una suscripción Y pues nada chicos Nos vemos en el siguiente episodio De Blaina Yo soy Alfred21 Adiós Woo Woo ¡Gracias!